¿Cómo crees? ¿Qué expectativas quedan? Tengo la verdad que muchas expectativas. Es un partido que me parece que todo el mundo quiere jugar. Y más en la cancha en la que se va a jugar, creo que va a estar muy bueno. Creo que Argentina está llegando bien. Nos hizo muy bien la concentración ahí en Alemania. Espero que le ganamos tiempo a esta semana de junio, como dijo el Tati antes. Así que me parece que eso está bueno. ¿Cuáles son los puntos fuertes del Pumas para ganarle a Inglaterra? Bueno, siempre creo que la actitud de los Pumas me parece que es la bandera del equipo. Y después creo que el punto fuerte tenés mucho. La defensa, creo que los jugadores, la calidad de los jugadores que hay es enorme. Y está al mismo nivel de cualquier potencia del mundo. ¿Cómo viste a Inglaterra en este último tiempo? Sí, estuve viendo. La verdad que siempre es un equipo muy fuerte y peligroso. Hay que tener mucho cuidado. Tengo la posibilidad de jugar con varios ingleses que van a estar en esta gira. Y son jugadores muy buenos. Así que obviamente nunca hay que subestimar y sabemos el partido que es el Tati. ¿Cómo se le juega a Inglaterra? Bueno, por ahora tenemos que esperar, analizarnos más profundamente con los videos. Y después plantear algún estilo de juego para jugar contra ellos y poder contrarrestar todos sus juegos. ¿Qué opinás de la propuesta de incentivar el rugby en el interior, que ahora se juega en Salta? A mí me encanta. Y más jugar en Salta, que yo con Indú iba siempre a Salta a jugar los Sevens. Y la verdad que sé cómo lo viven ahí. Y a mí, la verdad que me gusta mucho ir al interior a jugar. Sentir el calor de la gente, que la verdad que lo sentís más en el interior. Porque no están acostumbrados a recibir que con nacionales o lo que sea. Y la verdad que está muy bueno. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, gracias.